Recientemente el Instituto Nacional de Bosques lanzó cinco plataformas electrónicas para facilitar el acceso a los mercados y la comercialización de la madera, lo que representa grandes beneficios para el sector forestal y consecuentemente para la población que utiliza productos y subproductos del bosque. Usuarios se manifiestan satisfechos por los nuevos servicios. Las plataformas han sido de mucho beneficio tanto para mí, para la mejor asesoría, como para mis clientes. En el momento que los acerco al INAP, ellos realmente se sienten bien tranquilos, bien confiados, todos me han agradecido. Las herramientas electrónicas ya comienzan a generar resultados en el comercio legal de la madera. Con las nuevas plataformas se reducen los intermediarios en la comercialización de la madera, lo que representa mejores ingresos para el productor y mejores costos para los compradores. No solamente para mis clientes, no que nada uno para el dueño del bosque. Nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con él y su experiencia ha sido la mejor marca que hemos hecho durante toda mi vida. Me imagino porque anteriormente habían demasiadas personas antes de llegar a él y con ellos se hacían los negocios. Ahora fue directamente con él y mis clientes están completamente satisfechos porque hasta ellos pudieron hacer descuentos al momento de venta. Casi fueron como cuatro textales aproximadamente. Me estaba comentando el cliente que pudo decirle, mire, yo le bajo esto por ti. No me siento ni insegura llevándolos alinados, ni me siento insegura llevándolos con los clientes porque los clientes están debidamente registrados, hay formas de verificación. El cliente siente que ya no lo timan, ¿verdad? Para las negociaciones, la madera ha sido como un tabú para todos nosotros anteriormente, pero desde que están estas plataformas y la accesibilidad de ellas, de diferentes puntos de vista, tanto como el comprador, vendedor, para nosotros como asesores, pues yo siento que son más directas y si prestan el beneficio que uno anda buscando. Práctico, en menos tiempo y los costos son los legales. Dijo sentirse tranquila pues en los portales se encuentran personas debidamente registradas ante el INAV, lo que garantiza la legalidad de la madera y minimiza los riesgos de un robo a sus clientes. INAV, más bosques, más vida.